Ar Twitter a criticar Hola, atención, mi cara Explenida, estoy brillando tanto porque Me acabo de duchar y me he echado toda la crema, ¿vale? Y ahora mismo estoy un poco En pánico porque tengo internet Pero no me está funcionando Pero igualmente tengo segunda opción Que es mi te... ¡Uh! Mi teléfono, ¿vale? Aquí tenéis, voy a enseñar la hora que es Es... A ver si se ve, pone 19.36 Domingo 14 de marzo, ¿vale? Es esta hora En menos de media hora va a ser La ceremonia inicial de los Grammy Bueno, no sabéis Lo que estoy liando yo Porque he estado buscando un montón de recetas He estado buscando por todos lados Informando a 4.500 personas O sea, la gente que me hable por comentarios en YouTube Pues no podré contestarles a todos Y intentaré mirar ahora Mientras está la ceremonia de inicio Porque creo que van a entregar como unos 70 premios Aproximadamente Y de esos 70 Uno de ellos es el de BTS, ¿vale? A lo mejor No lo sé Solamente voy a grabar Mi reacción Cuando ya empiecen a decir Voy a dar el premio Pop Duo No sé qué Y salga BTS Voy a encender inmediatamente la cámara Y nada, pues esa es como la presentación que quería haceros Estoy súper atacada porque quiero que veáis, ¿vale? No sé si se ve Que no tengo internet Y estoy entrando como ¿Por qué no tengo internet? Si yo he pagado, ¿vale? Yo juro que he pagado internet De verdad Yo he pagado internet Así que nada Ahora nos vemos Cuando estén dando el premio A ver Si Se lo dan Vale Mi Mi apuesta es que sí Yo digo que sí A ver qué pasa Yo había preparado palomitas Y al final no me las voy a comer Bueno Vale Ahora sí Ahora sí que va a terminar ¡Uh! 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 Que me cagan Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Bueno Ay, no ¿Me ha terminado o no va a terminar? Bueno Me quito los cascos, ¿vale? Lo siento Vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que empieza Que va, que va, que va, que va, que va, que va Justin Bieber And Quaibor ¡Viva! ¡Ay, Vida, Vida! ¡Viva! Ok, Dios mío Ay, Dios mío Dándolo todo Vale Vale Uff Estoy más nerviosa Que cuando pongo en clase Vale Espérate ¡No! 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 No te creo Pedazos de hijos de p*** No te creo Me estás vacilando Dios, tío No me lo creo Pero que hijos de p*** No te creo, wey Lo siento, chaval Pero yo este directo lo voy a quitar ya Porque no me interesa A tomar por p*** el directo Así del tirón No te creo, tío O sea El mayor tongo de la historia Me he tirado Dos horas pa' na' Ay, que hijos de p*** No te creo, wey Como si Exactamente Que se la suda El t*** Que se la suda Dios, que tongo más grande De verdad Me he quedado con to' Buah, tío Hijos de p*** Ya ves Yo ahí Ar Twitter Ar Twitter Ar Twitter a criticar Cabrón Hombre, me cago en todo Yo ya Vamos Qué fuerte Qué fuerte Bueno, voy a seguir cenando Yo, primer tweet Hijos de p*** Tal cual he puesto Hijos de p*** What the f*** Ay, es que se me está parando Es que Yo creo que Ellos saben Que Cuando salga BTS Va a hacer la gente Adiós Y están poniendo ahora Todos los anuncios Que pueden Para poder Ganar dinero Y el directo Y el directo va mal Se me para Me estoy poniendo Allá malito Qué fuerte Qué poca vergüenza Tío Es que justo Están poniendo Un montón de anuncios Ahora Porque yo creo Que no Ponían tantos anuncios Antes Vamos para Las cuatro y media Y no nos van a dejar Todavía Porque van a poner 50 anuncios Má No tiene otro momento Mi madre En toda la noche Que justo Cuando sale BTS Qué pro Ha sido un puntazo Porque ha entrado Mi madre En todo su esplendor A las cuatro de la mañana Justo cuando BTS Justo cuando BTS sale Ha entrado A mirar El que hacía yo Despierta Vale Porque tengo la luz Encendida Son las cuatro y media De la mañana Por lo menos Y ya por fin Ha salido Y ha sido súper corto Sinceramente Me he llevado Muy mala impresión De los Grammy Porque Han estado Todo el rato Diciendo Ahora va a salir BTS Ahora va a salir BTS Ahora va a salir BTS Y literalmente Creo que ha salido El último Del penúltimo Por lo menos De los últimos O sea Igual que los premios De Corea Y tío Lo odio Son las cuatro De la mañana Llevo desde las ocho Viendo la gala De los Grammy O sea Es que me he tirado Más tiempo Viendo la gala De los Grammy Que en el propio Instituto Vale Que no sé Que es peor Vale Total Voy a dejar Voy a dejar el video Aquí El vlog este Ya tenéis mi reacción Al Tongo Roba Yo que sé De Grammy Que es capaz De no dar Un premio a BTS Pero usarlo Para La audiencia Así que nada Muchas gracias Por haber visto el video Espero que os haya gustado No olvides darle like Y comentadme Que si visteis la gala Y suscribiros Para más videos Que estaréis subiendo Y eso Chao